¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy grabando con la Surface Pro X Surface Pro X y el micrófono Zoom H2n que estoy bastante contento con él porque es pequeño y me lo puedo llevar mientras que la Zoom H5 que siendo obviamente mucho mejor micrófono pues quizás sea un poquito más complicada de llevar. Bueno, hoy he estado haciendo algo muy chulo, algo muy guay que he estado haciendo un multicast que es una cosa que me atraía bastante la atención y es básicamente emitir con varios dispositivos en varios medios. He estado emitiendo en Instagram con el Note10 he estado emitiendo por Telegram en un videochat en la isla, en la isla de Vidas en Red en las notas del vídeo y en las notas de mis podcasts os recomiendo que os metáis en la isla de Vidas en Red ya que pues es una comunidad una comunidad voy a colocar un poquito mejor el micro siento si hay un poquito de ruido es una comunidad donde hay un montón de gente muy interesante compartiendo noticias compartiendo muchas cosas chulas y donde yo y luego hay un canal de la isla que es un canal de difusión de la isla de Vidas en Red donde no habla nadie eso lo hablo yo y donde voy poniendo como si fuera una especie de feed pues os voy poniendo las últimas cosas con las que los últimos contenidos que estoy subiendo sabéis que estoy subiendo mucho vídeo a Odyssey estoy subiendo mucho vídeo a a Youtube también algunos vídeos y bueno mis podcasts donde sigo subiendo vídeos esta semana pasada ha sido una semana interesante una semana interesante porque pensaba que me iba a costar mucho trabajo vender algunos dispositivos obviamente el Fold 2 se vendió rápido lo puse a un precio bueno y la gente se fía de mí y agradezco de verdad una vez más os doy las gracias a todos los que os ponéis en contacto conmigo para cada vez que voy vendiendo dispositivos para renovar pues me vais prestando vuestra confianza llevo muchos años vendiendo dispositivos y todas las experiencias todas han sido muy muy buenas vendí la Surface Pro 7 que pensaba que me iba a costar trabajo se ha vendido y y lo último que he vendido que no pensaba venderlo es el MacBook Air MacBook Air M1 un gran 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 dispositivo la idea que tengo mi idea es ir a por un MacBook Pro y de hecho ahora mismo estoy en un proceso de investigación donde me estoy debatiendo entre el MacBook Pro con modelo M2 y el MacBook Pro de 14 pulgadas con con el SoC M1 eh el M1 ay Dios mío el M1 Max y alguno dirá Converso y a que viene el M1 Max pues he estado mirando análisis de mucha gente y claro es un modelo el M1 Max básicamente es un M1 que tiene más núcleos y como tiene más núcleos puede hacer en multicore los test que hacen de multinúcleo pues su rendimiento es 50% mayor 90% mayor en distintos test con lo cual pues por ejemplo para temas de codificación de vídeo pues está dando unos unos rendimientos muy muy potentes eh el M2 también tiene un mejor rendimiento que el M1 pero no es tan notable o sea estos son los primeros análisis y los primeros análisis ya están diciendo que el M2 siendo una mejora no es un salto de generación ha mejorado en muchas cosas pero hay una cosa en la que el M2 ha mejorado sustancialmente y es en el tema de rendimiento es decir tiene algo más de potencia pues no sé si un 14% más de potencia pero el consumo lo han mejorado con lo cual a aquellos que les interese la portabilidad aquellos que les interese pues ir con el portátil en la mochila y de un lado a otro ya les va a interesar ahora seamos sensatos yo tuve un MacBook Air con un modelo un modelo i7 Intel i7 ese modelo me aguantaba todo el bendito día ese modelo me aguantaba todo el día un i7 que estaba muy bien era muy potente y me aguantaba todo el día que el M1 es más potente vale que el M2 es aún más potente vale pero lo cierto yo es que desde que he llegado con la Surface Pro X este vídeo lo estoy grabando con la Surface Pro X ARM os lo recuerdo la Surface Pro X este Intel SQ2 por supuesto no se acerca al M1 no se acerca ni de casualidad al M1 pero para las tareas que yo necesito me sobra para hacer el otro día escuchaba a los amigos de Wintablet para hacer para Audacity que yo uso mucho Audacity me sobra y os digo seguramente este SQ2 esté por detrás del Intel i7 de ese MacBook Air que era del año pues no sé qué año era para editar vídeo que utilizo la aplicación ClipChamp de esto este vídeo lo estoy grabando con ClipChamp pues sí tardo un poquito más pero pero cuánto tardo más 10 minutos más 5 minutos más claro son cosas que hay que valorarla ahora lo que sí valoro pues por ejemplo es que para portabilidad la Surface Pro X tiene varias ventajas tiene Windows 11 es delgada y es ligera tiene buena autonomía y tiene un rendimiento bastante bueno me ha aficionado a usar el navegador Microsoft Edge y estoy muy contento con Microsoft Edge no echo de menos es más incluso las extensiones de Chrome son compatibles con Edge con lo cual tanto mejor estoy muy contento en modo tablet me gusta mucho con lo cual me parece un dispositivo con el que estoy muy muy contento qué cosas pierdo con la Pro X pues con la Pro X pierdo algunas cosas por ejemplo pierdo con todo lo que es el tema de de potencia pierdo no no potencia lo que quería decir es que pierdo con el tema de tablet es decir cualquier tablet incluso una tablet Android es más cómoda de usar que una Surface ¿por qué? porque la Surface es más un PC no es tanto una tablet un iPad es muy tablet muy cómodo de usar con los dedos pero la buena noticia es que si te acostumbras a usarlo en muy poco tiempo vas a estar desempeñándote bastante bien muchas veces tendrás que usar el lapicito pero bueno la verdad es que está muy bien tener el lápiz y para ciertas tareas va funcionando como tablet pero con el lápiz o con el dedo y eso es muy cómodo es muy cómodo el factor forma que dicen los anglos es decir que puedas separar el teclado en ese sentido pues por ejemplo un MacBook Air que es una gran máquina un Mac que es una gran máquina está muy bien un iPad es una gran máquina pero el kickstand el pie de apoyo la solapa de apoyo que tiene la serie Surface es realmente útil es muy muy útil te va a permitir usarla sin teclado y sin funda y vas a poder apoyarla en superficie si estás viendo un vídeo mientras cocinas o estás haciendo otras cosas y eso es sumamente útil quizá la conclusión es que que sí he hecho una renovación de Epiquipos de la S22 os tendré que hablar las impresiones son muy positivas por cierto en el multicast que hice hoy domingo día 12 cuando empecé el directo por YouTube empezaron esos molestos parpadeos y como decían algunos tiene narices que un terminal de gama alta estamos hablando de un S22 Ultra un terminal de altísima gama tenga esos errores cosa que nunca me ha pasado con Samsung nunca la solución es interesante borrado de caché que tiene 12 GB de RAM que el pepino ese tiene 12 GB de RAM ¿por qué tengo que hacer un borrado de caché? pues tengo que hacer un borrado de caché y funciona bien y el directo en YouTube ha transcurrido bien lo tenéis ahí en el canal de YouTube seguramente sea uno o dos vídeos anteriores a este y se ha podido ver bien la cámara es muy buena y ha sido bastante bastante satisfactorio pero es un fallo curioso por cierto el Samsung DeX ya me está funcionando y funciona muy bien de Samsung DeX tendría que hacer un screencast porque cada vez Samsung DeX me parece más interesante lo que Samsung ha hecho lo está vendiendo poco pero si la gente supiera que puede tener un escritorio conectando su su teléfono y no hace falta que sea un teléfono de última gama muchos Samsung tiene Samsung DeX entonces me parece una opción muy chula muy alucinante si no quieres tener un PC pues puedes hacer ahí muchas cosas si quieres tener un teclado y un ratón me parece una cosa que Nokia en sus sueños más locos quizá se intentaba conseguir eso pero ya lo ha hecho Samsung Surface Pro X me permite grabar vídeos y editarlos directamente desde el dispositivo conectándole periféricos ahora mismo este micro lo tengo con un adaptador USB tipo C de estos multipuertos y lo tengo conectado porque esto va por USB normal y con ClipChamp ya ni edito el vídeo pero le doy al botón de grabar y para adelante y luego seguramente de este vídeo porque esto es un vídeo saque el audio y lo transforme en podcast para Spreaker entonces me parece muy útil ah la pregunta es ¿se podría hacer eso mismo con un iPad? seguramente sí yo he grabado con la Zoom H5 la he conectado al iPad al iPad Pro que tenía anteriormente tengo el modelo M1 y con la aplicación Ferrite que me recomendaron unos amigos súper contento podría grabar un vídeo sí pero si os digo la verdad me gusta mucho más la cámara de la Surface que del iPad me gusta más tener un sistema real de ficheros que el iPad de la aplicación multipantalla que viene con la actualización de iPadOS 16 tengo serias dudas de que funcione como nos lo han dicho tengo serias dudas una de las dudas que tengo y es una duda no es una afirmación es que sospecho que la aplicación multiventana real sea en un escritorio en un monitor extendido no en la propia pantalla del iPad porque eso de tener las aplicaciones en la banda de la izquierda y la pantalla principal minimizada a mí eso no me gusta yo quiero una multiventana real como tiene Mac OS y como tiene Windows y tengo dudas de que sin conectar el iPad y iPadOS 16 a una pantalla externa eso funcione como nos imaginamos que debería de funcionar no estoy seguro que funcione así mientras tanto mi modestísima Surface Pro X me permite hacer eso también es cierto que la Surface Pro X no sé por qué pero esta mañana la conecté a un monitor externo y ha ido un poco como dicen los anglos un poco laggy en el monitor externo el ratón creo que no me iba fino del todo y lo voy a probar un poquito más sin embargo la Surface Pro 8 que aquí la tengo perfecta y va muy muy bien entonces son cositas que quiero quiero seguir probando por cierto he intentado hacer el directo vía Twitter también metiendo Twitter en el multicast pero la versión de Twitter de Twitter para web por lo que he visto salvo que alguien me lo diga no permite hacer directos vía web tienes que usar la aplicación para Android o para iPhone eso no está muy allá así que muy bien en el directo lo comentaba con el amigo Rafa de Sevilla que mandó un saludo y el amigo Ángel también nuestro ministro plenipotenciario un figura qué pena que la Surface no se esté vendiendo como se merece y que la gente creo que no ha entendido el concepto Surface lo útil que es la Surface Go Surface Go es un equipo muy económico y los procesadores Intel Gold a pesar de siendo una gama baja están dando un rendimiento muy bueno y Windows 11 está funcionando muy bien bueno Windows 10 perdón porque no puedes actualizar a Windows 11 Windows 10 está funcionando muy bien con esos Surface Go yo tengo el modelo 1 estoy muy contento va fluido va bien va fenomenal pero bueno pasa un poco como los Chromebook la gente todavía no entiende que es un Chromebook solo los prosumer los consumidores más veteranos entendemos las bondades de estos dispositivos y los precios de los Chromebook así que bueno amigos un poco domingo por la tarde tarde de de multicast este concepto que me gusta mucho estoy en Instagram muy fiel la comunidad en Instagram y a ver si puedo hacerlo vía Twitter aunque Twitter no sé si permite vídeo o solo es audio eso también es para para verlo pero bueno la Surface Pro X muy contento se ha vuelto el dispositivo de llevar encima siempre y sumamente cómodo pues amigos un saludo y hasta pronto entonces todo las las